Música Te gusta la fotografía, te gusta el video, te gusta la tecnología, te gusta el trekking y el turismo aventura. ¿Por qué no juntamos todas esas actividades y compartís conmigo uno de los safaris fotográficos que te proponemos y te invitamos para que participes? Te vamos a llevar a conocer lugares impensados de las sierras de Córdoba y todos los secretos que ellas ocultan. Suscríbete a Rodolfo a la Luf Multimedia TV. Vamos a caminar y vamos a vivir una aventura por caminos pocos conocidos de la sierra de Córdoba. Si no tenés con qué ir, te llevamos, te sumás, te esperamos, te suscribís. Rodolfo a la Luf Multimedia TV. Vamos. Música